Viendo nuevamente a Majo, aquí está Enrique Vaca junto con Salvador de Alba queriendo pelear ese primer lugar y vaya, vaya, Salvador de Alba lo logra y hace el rebase a Enrique Vaca. Este piloto Salvador de Alba es muy, muy aguerrido y ha demostrado ser uno de los mejores pilotos este año. Y realmente en las competencias ha conseguido podios, pero aquí veíamos que Enrique Vaca también buscaba la victoria y Patricio Jordain colocándose por la parte interna. Teníamos un duelo de tres tractocamiones, lo cual emocionó mucho a la gente de Monterrey porque ver estas bestias a velocidad, créanme que eriza la piel. ¿Qué es lo que puede pasar en esta categoría? Que no sufres tantos daños y bueno, eso es lo que quiere ver la gente, ¿no? Estos vehículos le pueden dar con todo y aquí estábamos viendo a la on-board con Michelle Jordain que desafortunadamente quedó relegado en los tres primeros lugares, desafortunado, ¿no? Porque este piloto es uno de los preferidos y aquí está Enrique Vaca junto con Salvador de Alba que quiere en ese primer lugar y Patricio Jordain quiere también estar en las primeras posiciones. Aquí vamos a ver quién llega primero, pero Salvador de Alba se está defendiendo muy bien. Era una gran batalla la que disfrutaba la gente de Monterrey y cuando caía la bandera de cuadros, Salvador de Alba se lleva la victoria, Enrique Vaca segundo y Patricio Jordain, una gran actuación que cerrará en Monterrey. Y aquí está el campeonato. Vamos a ver cómo quedaba el campeonato después de estas fechas porque ya nos estamos acercando a la parte definitiva de esta temporada. Tres fechas más y Salvador de Alba se encuentra en primer lugar de campeonato en tractocamiones. Felicidades para Salvador de Alba. Gracias. Gracias.